¿Cómo estás Fer? Muy buenos días, excelente arranque de semana para todos, el día de hoy arrancamos con algo de la selección mexicana que le fue muy bien ante Gales el día de ayer, dos goles por cero, ¿qué les parece si vamos con el reporte completo? Adelante, en esta carrera. Hasta aquí señoras la información de los deportes, que tengan excelente día, en una hora aproximadamente regresa Aldo Rodríguez y Ana González. Adelante Fer, muchísimas gracias.